Hola, soy Sara, soy investigadora postdoctoral del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Mi línea de investigación es la evolución de las galaxias y, en particular, las galaxias activas. Antes de pasar a vuestras interesantísimas preguntas, ¿tengo acento italiano? Sí, tengo acento italiano porque soy italiana y la carrera de investigadora me ha llevado a vivir en varios países, como España y también Inglaterra. He preguntado qué es el Big Bang o gran explosión en español. El Big Bang es el momento en que nació el universo. Este evento, esta explosión, ocurrió hace más de 10.000 millones de años. Lo que había antes no se sabe. Los astrónomos y las astrónomas lo siguen todavía investigando. El universo, cuando nace, es un universo muy, muy, muy caliente. Y a lo largo de los años, miles de años, se va expandiendo y enfriando. Parte de esta expansión ocurre a oscura. Es decir, que en los primeros momentos del universo no había estrellas o galaxias para iluminar el universo. Las primeras estrellas que nacieron, las podemos pensar como las abuelas del Sol, que es la estrella más cercana que tenemos. ¿Qué pasa al caer dentro de un agujero negro? Dada la pregunta, supongo que sabéis que es un agujero negro, ¿verdad? Lo repasamos juntas y juntos. Un agujero negro es una región del espacio donde hay tanta masa concentrada en ella que ningún objeto suficientemente cerca puede escapar de su campo gravitatorio. A medida que nos acercamos a un agujero negro, la gravedad, la fuerza de gravedad, que es la que vivimos todos los días, que nos mantiene con los pies en el suelo, se hace muy extrema. Por ejemplo, una persona de 60 kilos puede llegar a pesar miles o millones de veces más, dependiendo de cuánto grande es el agujero negro. Caer en un agujero negro significa cruzar el horizonte de los sucesos. Esta distancia la podemos pensar como la circunferencia del agujero negro. Cruzado este horizonte de los sucesos, este límite físico, no se sabe lo que ocurre. Lo que pasa dentro de un agujero negro se queda dentro del agujero negro, ya que ningún señal, ni siquiera la luz, puede dar marcha atrás y volver a escaparse del horizonte de los sucesos para poder observarlo gracias a nuestro telescopio. Sin embargo, hay muchas teorías al respecto de lo que pasa dentro del agujero negro. Una de estas se llama espaguetificación, o en italiano, que supongo que lo conocéis, y espaguetificaciones. ¿Esto qué significa? Esto significa que alrededor del horizonte de los sucesos, la gravedad se hace tan extrema que una persona puede notar la gravedad de manera, por ejemplo, diferente de la cabeza en el suelo. Entonces, si esto sería un hombre, una mujer, que se acerca al horizonte de los sucesos, lo que pasaría al estar tan cerca del agujero negro sería, pues, este estiramiento, la fuerza de gravedad que tira en manera distinta desde la cabeza a los pies. Entonces, lo que pasa es que a medida que nos acercamos al agujero negro, nos convertíamos en verdadero espagueti. Muy visual, ¿verdad? Pero todavía no se sabe. Lo seguimos investigando. Mi mayor descubrimiento. ¡Qué buena pregunta! Tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Corría el año 2015. Yo estaba viviendo en Cambridge, en el Reino Unido, por una instancia doctoral, para poder trabajar con el grupo de formación y evolución de las galaxias de la Universidad de Cambridge. Gracias a esta colaboración pudimos descubrir una nueva manera de formar las estrellas. Tenéis que saber que las estrellas se forman a partir de nubes de gas frío y denso. Hasta aquel entonces, los astrónomos y las astrónomas pensaban que había dos maneras de formar las estrellas. Una manera quieta y lenta, en los discos de las galaxias, y otra manera violenta, en brote, violentos, de formación estelar, debido, por ejemplo, a la colisión entre dos galaxias. Nosotros pudimos demostrar que hay otra manera de formar las estrellas. Descubrimos y demostramos que las estrellas se pueden formar en los supervientos galácticos. Los supervientos galácticos son burbujas de gas y polvo que se forman en el centro de las galaxias, por ejemplo, debido a una intensa actividad del agujero negro central. Estas burbujas son muy, muy energéticas y van barriendo todo lo que hay alrededor, expandiéndose hacia afuera. Nosotros descubrimos y demostramos que estos verdaderos hurraganes galácticos pueden ser la cuña para formar jóvenes y brillantes estrellas. ¡Gracias!